Hola, comenzamos esta entrevista de la semana en un lugar de nuestra Municipalidad de Vicuña y tenemos a un importante invitado en esta ocasión. Se trata de Mauricio Polanco, él es el relacionador público de la Municipalidad de Vicuña hace poquito, hace un mes más o menos. Mauricio nos va a contar cómo ha sido la llegada de acá a trabajar en nuestro municipio. Hola, Mauricio. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes. Sí, hace tres semanas aproximadamente ya ingresamos a esta Municipalidad a trabajar en la área de relaciones públicas. He cargado la oficina de turismo, además, que es una pega bastante importante acá en la Municipalidad, una comuna muy turística por lo demás. De todas maneras, vamos encaminados a eso. Cuéntanos, Mauricio, tú llegas en el mes de enero y te encuentras con esta gran festividad que hay que ir preparando, que es el acto solemne de nuestra Municipalidad de Vicuña. En nuestra comuna ya va a cumplir 199 años, estamos a puertas de cumplir los 200 años. El bicentenario. El bicentenario. Correcto. Entonces, cuéntanos cómo ha sido para ti tener que preparar esta ceremonia tan importante. Exacto. Bueno, un desafío bastante importante. Sin duda que celebrar los aniversarios de una Municipalidad que tiene bastante gente ligada a esta misma Municipalidad es muy importante. Este desafío lo vuelvo a reiterar. Pero hay actividades que son bastante importantes que se encaminan para este aniversario. Uno también se adecua a las circunstancias y entendemos que acá en la comuna de Vicuña se hacen actividades muy emblemáticas, como por ejemplo el famoso homenaje al fundador de la comuna de Vicuña, Joaquín Vicuña y Larraín, que se va a realizar el día 22 de febrero a partir de las 11 de la mañana en el busto que está ubicado en Avenida La Delicia con Sargento Aldea. Este es un tributo que se le realiza al fundador todos los años y que este año hemos tenido que concluirlo de la mejor manera posible. El ingreso de Vicuña. El acceso de Vicuña. Por frente a la copeca, ahí está el busto, se pone una ofrenda floral, es algo a lo que la ciudadanía está muy acostumbrada y que para ti va a ser algo totalmente nuevo. Exacto, totalmente nuevo. Bueno, yo he trabajado en servicios públicos, pero nunca he trabajado en una municipalidad, así que encontrarme con este desafío de llevar a cabo eventos importantes para un aniversario es muy interesante, la verdad. Bueno, también en esta instancia van a haber reconocimientos al hijo ilustre, al deportista más destacado, cuéntanos un poco de eso. Exacto, bueno, dentro de este programa de actividades que tenemos del aniversario, mismo día sábado 22 de febrero, a partir de las 18.30 horas, acá en el fronte de la municipalidad se va a llevar a cabo el acto cívico. Este acto cívico tiene por objetivo contar un poco de la historia de Vicuña, lo importante que ha sido en estos 199 años y es una ocasión muy ideal para poder hacer reconocimiento a personajes ilustres de la comuna que tienen una historia muy significativa para la gente. Entre ellos, como tú bien dices, tenemos a deportistas destacados, hijos ilustres, personas ligadas al área de la educación, al área de la salud, de la sociedad civil, que todos van a ser reconocidos por parte de las autoridades comunales. Esto es algo que se va a hacer, estamos trabajando para ello y sin duda que es muy llamativo para que todo el público y todas las personas que viven acá en Vicuña y todas sus localidades puedan también asistir. Bueno, vamos a hacer la invitación, Mauricio, para que las personas se acerquen, para que las personas se sientan parte de nuestra comunidad, como lo hacemos todos. Absolutamente, esta es una actividad que congrega a todos, a toda la gente de Vicuña, a toda la gente que vive o que ha llegado también a esta comunidad de Vicuña con el paso de los años. Tienen que sentirse parte también de Vicuña y estos son momentos ideales para que todos se puedan reencontrar y puedan hacer una actividad bastante amigable y familiar, por supuesto. Bueno, vamos a cambiarnos un poquito de tema, vamos a seguir en el tema del turismo. Nuestra comuna está dando pasos agigantados en el tema del turismo, no por nada tenemos la Corporación Municipal de Turismo, tenemos la Corporación de Cultura, que también cultura, turismo va muy de la mano y también tenemos la Oficina de Informaciones Turísticas, que es nuestra Torre Bauer. Y también has tenido que estar trabajando este tema y hay una actividad, una iniciativa muy valorable que son los Walking Tour que parten. Cada fin de semana se realizan personas especializadas, son tours bilingües, cuéntanos de eso. Exacto, bueno, comentarle un poco a todos los turistas y a todas las personas también de Vicuña. Todos los días sábados y domingos del verano, ya enero que se culminó y ahora febrero que se viene hasta adelante, vamos a tener los que tú muy bien decías, Walking Tour. Esos son tours guiados, son tours caminables, tenemos a dos operadores turísticos, Fernando y Abril, que además son operadores turísticos bilingües. Es importante destacarlo para turistas que son del extranjero y que puedan también asistir. Esto parte a las 10.30 de la mañana, es una actividad completamente gratuita, es muy importante destacar eso. Y se hace un recorrido por los principales atractivos turísticos de la comuna y la parte céntrica y el casco histórico, partiendo principalmente por la Torre Bauer que tenemos a nuestra espalda, cierto, que es uno de los emblemas más importantes de Vicuña. El cabildo también. El cabildo municipal. Para conocer a los personajes importantes. Exacto. Que están plasmados en fotografías. Exacto, tenemos muchos alcaldes, tenemos muchos alcaldes en ese cabildo municipal donde muy bien comentabas, ahí también funcionaban lo que eran los cabildos, donde estaban los alcaldes con sus regidores, lo que hoy día conocemos como concejales. Y es un emblema muy importante de esta comuna, construido en el año 1826 y que tiene mucha historia que contar para todos los turistas y toda la gente de Vicuña. Bueno, ¿dónde más seguiría este walking tour para que las personas se interesen? Porque no solo es para los turistas, también podemos incorporarnos los vicuñoses de toda la vida y que queremos saber un poco más de nuestra historia. Por supuesto, bueno, la particularidad de estos tours, hacemos además la invitación a toda la gente de acá de Vicuña a sus alrededores, que los guías turísticos nos van a ofrecer primero que todo historias de amigotas muy interesantes en torno a Gabriela Mistral, que son historias que no podemos encontrar en ningún escrito, en ningún libro, en ninguna página web. Eso es muy importante también para que todos puedan conocer historias muy interesantes. Se pasa principalmente iniciando por la Torre Bauer este recorrido, luego se continúa por el templo que tenemos acá ubicado frente justamente a la Torre Bauer, por la Plaza Gabriela Mistral, el pueblo de artesanos y culminamos en el Museo Gabriela Mistral. Son los lugares más importantes que hay que destacar de la comuna de Vicuña, lamentablemente los tiempos no nos dan para poder hacer un recorrido más amplio. Vicuña tiene una comuna que tiene mucho atractivo turístico, pero no podemos abarcar todo en una caminata, esa es la realidad. Pero quisimos buscar los elementos más importantes de Vicuña, la parte más céntrica para poder llevar a Gabo estos walking tours. Y posteriormente tal vez podríamos incorporar a las localidades. Por supuesto. Somos una comuna tan extensa que yo creo que ahí está el desafío como relacionador público. Sí, por supuesto, exactamente. Bueno, tenemos una localidad, por ejemplo, de Aguita, para poner un ejemplo muy particular, que tiene mucha tradición de Aguita, donde hay muchos alfareros que se dedican a trabajar la cultura de Aguita y que quizás mucha gente no lo conoce. Entonces es importante también dar ese espacio en algún momento, quizás el próximo año, durante el año, vamos a ver cuál es la época más conveniente para esto, para poder llevar a cabo estos walking tours en otros lugares más alejados de la comuna céntrica de Vicuña. Perfecto, Mauricio. Ahora vamos a entrar un poco de lleno en ti. Vamos, cuéntanos, para que nuestros televidentes vayan conociéndote. ¿De dónde vienes tú, Mauricio? Cuéntanos. Bueno, yo nací en Coquimbo, pero desde el primer año que vivía, viví la Serena siempre, la verdad. Me he considerado un serenense más, para ser súper honestos. Pero tengo muchas raíces también ligadas acá a la comuna de Vicuña, familia de parte de mis abuelos paternales, eran de Guayihuaica, del antiguo pueblo de Guayihuaica, que hoy día está hundido. Que hoy día está hundido, exactamente. Entonces, también tengo estas raíces un poco ligadas a la comuna de Vicuña. Bueno, contaron anécdotas que mis padres hace bastantes años adquirieron un terreno también en la localidad de Aguita y que muchas veces hemos venido para acá, hemos generado lazos con la gente de Aguita, entonces también me siento un poco más como una parte de Vicuña. ¿No es algo ajeno para ti estar trabajando en esta comuna? No, para nada. Bueno, no ha sido difícil, la verdad, porque hemos tenido un trabajo, un equipo de trabajo bastante fuerte, bastante unido, que eso ha sido bastante importante para poder llevar a cabo el trabajo de buena forma. Es un trabajo nuevo, municipalidad, y nunca había trabajado en municipalidad, pero ha sido muy interesante entender un poco y conocer el funcionamiento de los municipios. En ese sentido, mis compañeros de la Unidad de Comunicaciones, de la Corporación de Turismo, han sido muy buenos aliados para integrarme de buena forma a este trabajo. Mauricio, una vez que ya pase el tema de lo que es la preparación del 22 de febrero, de la actividad propiamente tal, del homenaje a nuestra comuna, hay muchos meses de carnaval, dos meses de carnaval, que culminan con este gran homenaje, con también una eucaristía en la iglesia. Cuéntanos qué se viene después que tienes planificado para seguir potenciando la comuna, porque las relaciones públicas son eso, potenciar turísticamente a la comuna. Exactamente. Bueno, en ese sentido, muy bien lo dice, hay que destacar que junto a la Corporación de Turismo estamos llevando a cabo bastantes ideas y tenemos planificado en el futuro poder llevar adelante proyectos que sean muy potentes para potenciar el turismo local. Por ejemplo, la ruta Antacari, que es una ruta que une a tres comunas, une a Vicuña, Rehurtado y Andacoyo, hoy diéndose a potenciado que sea de la forma como debiera ser. En ese sentido, tenemos algunas ideas en mente que en el futuro vamos a ir plasmando para llevar a gente local, a turistas que puedan venir desde afuera de la comuna o delegaciones incluso desde acá, que puedan conocer un poco de la ruta y los atractivos turísticos que también tienen, que son bastante potentes, la verdad. Yo como para mencionar algunos como varios que pueden surgir. Bueno, eso es todo en esta entrevista de la semana. Estamos en un lugar maravilloso de la Municipalidad de Vicuña. A nuestras espaldas, nuestro edificio patrimonial, la Torre Bauer. Mauricio, muchas gracias por ser parte de esta entrevista de la semana. Gracias a ti, Roxana, por este espacio, este momento para conversar un poco de lo que hay que hacer en las relaciones públicas y un poco también de mí que se agradece un poco contar un poquito de dónde vengo y quién soy. De todas formas, quiero dejar hecha la invitación a todos los turistas, a todas las personas que están viendo, que se acerquen el día sábado 22 de febrero a todas las actividades que conlleva este aniversario de Vicuña, año 199, que conmemoramos como aniversario de la comuna. Y tenemos actividades muy interesantes, el desfile, que es un acto bastante típico que se realiza acá en la comuna de Vicuña, donde participan todas las organizaciones de la comuna, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, funcionarios municipales, tenemos agrupaciones folclóricas, tenemos a personas del área de la salud, de la educación, para que todos podamos conocer un poco quiénes trabajan acá y quiénes son parte de esta comuna de Vicuña. Este es tu síguico y desfile a partir de las 18.30 horas y el desfile a partir de las 19.45 horas acá en el fronte de la Municipalidad de Vicuña. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Roxana.